Ya nos vamos hermanos Bendito Señor Sigamos adelante Oiga mano pueblo Sigamos adelante A usted que nos escucha también Sigamos adelante Solamente adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Aleluya Sigamos adelante Camina Sigamos adelante Camina con Cristo Jesús En la obra del Señor Ya no vivo yo Gloria en Cristo Ya no vivo yo Decía Pablo Ya no vivo yo Dígale usted también Vive Cristo en mí Sigamos adelante Sigamos adelante 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 Siervo De Dios Yo sé que en el camino Se encuentra mucho problema Pero Él está con nosotros Aleluya Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Te adoramos Cantemos Aleluya Yo sé que nos amas A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Si pues Nos vamos a la gloria Te adoramos Te adoramos papá Cantemos Aleluya A nuestro Salvador Ya no vivo yo Cántelo con nosotros Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Oiga como dice Mano Pedro Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Dios bendiga a todos Que han apoyado a este siervo Aunque estén muy lejos Cristo los ama Y nos va a bendecir Amén Y nos va a bendecir Su khero